Vamos a hablar del Team Asimut, un team venezolano que nos representó en la primera válida de la Copa del Mundo de Rally Cross Country con muy buenos resultados. Nuncio Cofaro, piloto líder del team y su copiloto Daniel Meneses lograron una destacada actuación en lo que fue esa primera válida que se celebró en la República de Karelia en norte de Rusia. Los criollos obtuvieron un noveno lugar y los dos puntos que le otorga esta posición para el calendario FIA a pesar de no estar tan familiarizados en el manejo sobre nieve y las gélidas temperaturas que debieron soportar. Los venezolanos fueron junto a la dupla brasilera de Reinaldo Varela y Gustavo Gugelmin los únicos pilotos en romper la hegemonía de los rusos en el cuadro final top 10 de esta exigente prueba. Para que nos den sus impresiones de lo que ha sido esta participación poco usual para los venezolanos tenemos ya vía Sky a Nuncio Cofaro, él es piloto del Team Asimut que ya lo hemos comentado hace segundo lo que fue la participación. Nuncio, muchas gracias por estar con nosotros, ya te encuentras en Nueva York. Hola Adriana, un saludo a Venezuela, de verdad muy contento por este logro, sí tenemos ya un cambio de horario, estamos un poco afectados por él, ya estamos de este lado del continente vía Venezuela. Muchísimas gracias, de verdad estamos muy contentos por este pase desde Colobovisión y aún no tenemos que dar más nada que decirle que entramos en los puntos fía, hemos abierto el marcador de esta temporada 2016. Después de hacerle seguimiento a la participación de tu team en el Rally Dakar, pues ahora asumen este nuevo compromiso. ¿Qué significa este resultado para una actividad poco usual, para los venezolanos al menos? Bien, es primera vez que un equipo venezolano participa en la Copa de Rusia, en el Baja Rusia. De manos del Team Asimu ya habíamos participado en lo que es la Copa del Mundo en el 2013, obteniendo el primer lugar en nuestra categoría, sumando 70 puntos fías en todo lo que fue la temporada 2013. Este año volvemos a las carreras, volvemos desde el Dakar desde principios de enero, que competimos desde 52 grados centígrados, pasamos ahora a Rusia, estuvimos a menos 30 grados centígrados, desde el desierto muy fuerte, a una nieve bien helada. Estuvimos, mira, yo pienso que para Venezuela entera debe ser un orgullo de que la bandera, que nuestra bandera, que nuestro tricolor, esté ondeando allí y tengamos una representación y adicionalmente comencemos a traer glorias deportivas Dios mediante en nuestras próximas válidas. Nuncio, específicamente, ¿cuál será el próximo paso, los próximos compromisos en esta Copa Mundial? Bien, nos toca, son 10 válidas de la Copa del Mundo, y ahí está la primera, la de Rusia, nuestra segunda válida es Abu Dhabi, es una carrera muy difícil, es una carrera cross country, va a ser sobre el desierto del Medio Oriente, en Dunas, luego tiene Catar, luego estará Italia, Hungría, Polonia, Marruecos, Egipto y finalmente Portugal. Cerrará el calendario 2016 de lo que es el Campeonato del Mundo de Rally Cross Country de la Federación Internacional de Automovilismo FIA. Nuncio, me estás hablando de Rusia, ya estamos viendo un poco las imágenes de la experiencia que vivieron, luego van al desierto extremo, ¿no? Los ambientes. Sí, estas son las características del Rally Cross Country, tenemos que estar muy bien entrenados porque cambiamos drásticamente de ambiente, y la nieve fue tremenda, tuvimos muchísimos problemas, muchos competidores volcaron y tratando de esquivar a uno de los que tuvieron problemas, atascamos en la nieve, bajamos del vehículo a trabajar, a sacarla con pala a la nieve, y en 20 días ya vamos a estar paleando, pero vamos a estar paleando arena a 50 grados centígrados, así que tenemos que tener una preparación física bien exigente, bien extrema, para poder soportar todos estos cambios de temperaturas y de condiciones. Nuncio, sin duda alguna, muchas interrogantes con referencia a cómo se entrenan, cómo logran entrar y ser competitivos en una modalidad tan extrema, vuelvo a la palabra, porque sin duda alguna no son ambientes, al menos para los venezolanos, manejables ni de convivencia diaria, por las temperaturas y por las condiciones de superficie, pero agradecemos enormemente que nos hayas acompañado después de haber tenido un desgaste considerable en esta cita en Rusia, ya de vuelta a Nueva York, y desde Venezuela todo el apoyo para lo que viene en este año, que apenas comienza. Muchísimas gracias Adriana, un abrazo, se les quiere y se les extraña muchísimo, nos queremos comer una arepa pronto en Venezuela, en Dios mediante. No te preocupes que yo te la puedo enviar, feliz día para ti. Nuncio Cofaro, piloto, Tinga Simut, que acaban pues en conjunto con su copiloto, que ya lo habíamos comentado, Daniel Meneses, participar en esta primera válida de la Copa del Mundo del Rally Cross Country.